Vamos a probar con Leticia Casati, ella es embajadora de Paraguay ante el Vaticano, sobre esto que estábamos adelantando, un fin de semana muy muy lindo y de buenas noticias que nos espera, no sólo para los fieles de la Iglesia Católica, sino para el país entero. Embajadora, buen día, ¿cómo le va? Hola Violeta, buenos días, gusto en saludarte desde Roma. El gusto es nuestro, te agradecemos mucho por el tiempo y contarnos un poco cuál es el calendario de actividades para este fin de semana, es algo de muchísima relevancia y estamos muy muy atentos realmente. Así es, bueno, el sábado a las 4 de la tarde, las 10 de la mañana de Paraguay, va a tener lugar en la Basílica de San Pedro la reunión del consistorio ordinario y público, donde el Papa Francisco va a imponer el birrete y el anillo cardenalicio a los 20 nuevos cardenales, entre ellos al primer cardenal paraguayo, el monseñor Adalberto Martínez Flores. Luego de esta ceremonia, que va a durar aproximadamente una hora, los nuevos cardenales van a pasar al aula Pablo VI, donde van a tener un lugar asignado y donde van a poder ser felicitados y recibir el saludo de las autoridades y de todas las delegaciones que los estén acompañando. Y el domingo, al día siguiente, la embajada está organizando una misa solemne de la Acción de Gracias, que va a ser presidida por el cardenal paraguayo y concelebrada por todos los sacerdotes paraguayos que vienen al consistorio, que estamos estimando que son 20 aproximadamente. Y esta celebración solemne va a ser en la Iglesia del Yesú, una iglesia jesuita preciosa del 1551, que fue mandada a construir por San Ignacio de Loyola. Y luego vamos a tener un desayuno para festejar entre todos y ya de manera más informal esta gran alegría para todos los paraguayos. Pero las celebraciones no acaban ahí. El martes a las cuatro y media de la tarde en la Basílica de San Pedro, el cardenal paraguayo junto a todos los demás cardenales va a celebrar su primera misa en la Basílica de San Pedro. Así que, como ves, es un calendario lleno de emociones, lleno de actividades y estamos seguros también que de muchas bendiciones para todos los paraguayos. Que así sea realmente, embajadora. Y bueno, estaba anotando acá rápidamente las actividades, lo del sábado, lo del domingo y también lo del martes. Ahora, contarle un poco a la gente, ¿verdad? Esto es muy importante. ¿Qué representa esto? Porque yo le puedo decir a la gente muchas cosas, pero me parece muy importante contarles de forma directa que representa la designación y ya que de hecho va a recibir el birrete y también su credencial el primer cardenal paraguayo. Es un representante paraguayo latinoamericano de forma directa ante el Vaticano. Así es. Más que ante el Vaticano, con esta designación, con esta elección y designación que ha hecho el Papa Francisco, el cardenal paraguayo pasa a formar parte de ese estrecho círculo, de ese primer anillo de asesores, de consejeros del Santo Padre. Y no solo eso, no solo tiene la capacidad de estar muy cerca, aconsejando y debatiendo sobre los principales temas de la Iglesia, sino que en las situaciones de elección de un nuevo Papa, puede ser elegido Papa como también es a su vez elector del sucesor de San Pedro. De esta manera, Paraguay forma parte de un círculo muy reducido de países que tienen cardenales y que son los tomadores de decisiones, los que aconsejan al Santo Padre en la toma final de las decisiones. Eso posiciona a Paraguay en un lugar, la verdad, que nunca había tenido antes. Entonces, esto también demuestra ese afecto, ese aprecio que tiene el Papa Francisco en la persona de Monseñor Adalberto Martínez y en el Paraguay, lo cual es algo conocido por todos. Todos sabemos el cariño que el Papa Francisco no escatima en demostrar hacia nuestro país. Totalmente. Y por última pregunta, para ir cerrando también, de nuestro país están convocados, decía, tanto la comitiva presidencial, también hay como 20 sacerdotes más o menos que asistirían. Es una comitiva bien grande, ya todos partieron allá. ¿Cuándo van a estar todos presentes y listos para las diferentes ceremonias? Bueno, la comitiva oficial presidencial es de solo 10 personas. Pero aparte está la comitiva especial y otros invitados del arzobispado, amigos, compañeros, familiares del cardenal electo y también muchísimos peregrinos. La verdad que podemos asegurar y dar fe de que Monseñor Adalberto es una persona muy querida. En este momento, para la misa que estamos organizando el día domingo, ya tenemos más de 250 personas apuntadas. Nos siguen llegando pedidos de todos lados. Para el consistorio ya no podemos conseguir más entradas porque eso no depende de nosotros. Y para la misa nosotros, digo, estamos recibiendo un sinnúmero de pedidos de gente que quiere acompañar y compartir esta gran alegría de todos los paraguayos. ¿Va en vuelo comercial el Monseñor? Todo el mundo viene en vuelo comercial. Eso te iba a decir. Imagínate la fiesta que será y qué particular poder acompañar al Monseñor en su camino. Última vez como antes de ser cardenal, digo, antes de recibir precisamente las credenciales y demás. Qué emotivo ese viaje. Sí, en este momento están ellos en Madrid. Estamos en comunicación con ellos. Llegan aquí esta tardecita noche. Por supuesto que estamos muy emocionados y expectantes por recibir a nuestro cardenal electo, a su delegación. Y aparte vienen con las reliquias de nuestra Beata Chiquitunga. O sea que es una fiesta total. La fiesta y la alegría ya comenzó y nos vemos la hora de tenerlos aquí en Roma para poder dar inicio a esta celebración tan grande que nos aúna y nos hermana a todos los paraguayos. Las reliquias van ya para ir abogando también por lo más lindo y lo que más esperamos, que es la canonización de Chiquitunga, ¿verdad? Esperemos que sí, que también es parte de toda esta celebración. Pero así como estamos ya es una gran alegría y esperamos que realmente sea un motivo de unión y de alegría y de bendiciones para todo el Paraguay. Gracias, embajadora, por el tiempo. Qué agradable charlar con usted y realmente como que nos quedamos un poco de cortos con el tiempo. Seguro que el sábado, seguro que el domingo tal vez o el martes vamos a seguir charlando y conociendo más detalles de primera mano. Te agradecemos muchísimo, que tengas buena jornada y saludos hasta Roma. Gracias a todos. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo para la embajadora de Paraguay en el Vaticano, Leticia Casati, que estaba en contacto con nosotros. Maravillosas noticias. Después vamos a ir repasando el calendario para este fin de semana, pero va a ser un fin de semana de fiesta porque Adalberto Martínez se convierte en el primer cardenal paraguayo.